Seguimos con información internacional y luego de lo que fue la cumbre en México entre los presidentes, el presidente mexicano, también el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente canadiense, allí vemos las tres banderas, Justin Trudeau. Bueno, empiezan a analizar lo que fue esta cumbre y los seis puntos más importantes tras finalizar la reunión se compartieron a través de un comunicado donde México, Estados Unidos y Canadá, bueno, justamente hicieron este comunicado conjunto sobre lo que hablaron tras esta cumbre de líderes de América del Norte entre estos tres presidentes, en donde decidieron reforzar la seguridad, prosperidad, sostenibilidad y la integración de la región en seis pilares, donde hablaron de diversidad, equidad e inclusión, también de cambio climático y medio ambiente, de competitividad para buscar y atraer inversiones en la región para impulsar la innovación y fortalecer, dice el comunicado, la resiliencia de nuestras economías. También hablaron de un punto muy importante que tiene que ver con la migración y el desarrollo. Este es uno de los aspectos a los que más importancia le dieron. Las tres naciones asumieron los compromisos de la declaración de Los Ángeles, en particular con respecto a las vías regulares de migración, entre los que se incluye el trabajo para impulsar la movilidad laboral en la región. También hablaron sobre salud y sobre la seguridad regional. Estos fueron los puntos más importantes entonces de esta cumbre. México, Estados Unidos, Canadá. Allí vemos a sus tres presidentes. En donde hablando después de esta reunión de líderes, López Obrador también dijo que la región promovería el desarrollo económico mediante la creación de un comité para la sustitución de importaciones para que América del Norte sea menos dependiente de otras partes del mundo. López Obrador